buenas tardes miren ya terminé de hacer la bolsita porta limpia mano mire está para limpiarlo para la cocina listo miren me ha salido de esta forma ya le puse a caso para colgar su lacito sus adornitos y bueno como adornito y ya cosí también está bien hecho azul ya como lo he hecho miren me he puesto aquí pelitos como he puesto las trencitas ustedes tienen que medir ya primero hace el atraque de la cara que es práctico ponen las perlitas si desean le ponen pestañas ya miren como le he puesto yo y de una bolita chiquita un círculo chiquito hacen la nariz y aquí cuando hacen el atraque ponen alfileres ya más o menos unos cuatro dedos hacia abajo desde la frente hacia abajo ya y luego dos dedos de distancia entonces hacen los atraques ya pasan hasta alfiler de abajo para formar la boca pero siempre por dentro para sacar los cachetitos ya suavemente siempre por abajo para que salgan los cachetes y luego ya hacemos el atraque eso es lo clásico que siempre hacemos lo más fácil señores si ustedes quieren pintar pero esto es con bolitas no no perlitas ya y luego ya de ahí hacen los atraques ponen los ojitos la pestañita en la nariz este es un pañito al pañito a lencia y si ustedes quieren lo hacen así o también lo pueden bordar y le echan su rubor ya listo luego ya colocan de ahí colocan el pelo el pelo como van a colocar el pelo he agarrado miren yo de este cuaderno de este cuaderno que salga la trenza entonces le he dado la vuelta la vuelta la vuelta he dado vueltas bueno las vueltas es depende de las como siempre les digo la lana depende si es lana bien pomposa esa lana va a ser menos menos más o menos ustedes tienen que ir calculando en este caso mi lana no es tan pomposa es un poco más o menos poquito no es ni muy muy delgadita ni muy gruesa esa mediana ya he puesto unas 50 vueltas acá que tanto no desde acá hasta aquí no más o menos 12 centímetros ustedes miden la cabeza tiene que ir este ancho de acá miden la parte de atrás desde la desde esta parte hasta acá abajo cuánto mide más o menos está midiendo 12 centímetros entonces aquí tengo que yo de aquí a acá 12 centímetros y ahí tengo que dar las vueltas en los 12 centímetros por todo por todo el contorno así 12 12 ya 12 de de medida no lo voy a hacer todo porque es muy grande 12 hasta acá más o menos es hasta ahí y he dado vueltas vueltas y luego ya sacamos sacamos y luego ya lo he cosido lo he pegado al medio y listo ya está lo he pegado y hecho y luego he realizado las trencitas pueden ir adelante pueden ir atrás como ustedes quieran pueden ir ahí o pueden ir atrás así una adelante una atrás y luego recién y luego recién de ahí he colocado el gorrito ya el gorrito le dan una recogida por este costado lo rellenan suavemente le ponen un pomponcito y ya está ponen este al final luego como hacen la prendita la prendita le van a poner como les he hecho dos piezas así entonces que hemos hecho lo hemos puesto les he mostrado no por donde he dado la vuelta esto lo he metido por el cuello de donde hemos cortado donde dice tela doble por ahí tiene que saber tienen que meter y yo lo he metido de esa forma lo he metido y lo he cosido lo he ilbano lo he ilbano por aquí ha salido ya y por ahí también he dado la vuelta ya porque porque afuera tiene que quedar limpio acá no tiene nada mira no tiene nada está limpio no hay costura no hay nada ya puedes que está por donde van a colocar por dentro lo he ilbano ya y por acá dentro tiene que estar la toalla y luego dan saca por acá y ya donde va a salir esta forma ya ya les he mostrado también otro también ahí por dentro tienen que colocar los ganchitos aquí las presillas aquí son dos botoncitos listo y esto sale esto esto se saca de acá y por acá sacamos la ropita y lo lavamos porque esto se va a ensuciar lo lavamos por eso es que va así ya entonces lo lavamos ahora si ustedes no pueden colocar pueden doblarlo aquí lo doblan y ya tiene la formita así señoras esto esto se ensucia y nosotros vamos sacamos aquí jalamos un poco así suavemente y va a salir lo lavamos y vuelvo le ponemos a la muñequita nuestra limpia manos ¿no? navideñas listo y con eso ya estamos acabando ahora también les mandé el otro molde portabolsas ¿ya? porque esto está fácil el portabolsas les mandé en pdf y para que tengan una galletita solo la carita de aplicación toda esta parte de aquí y esta parte de acá la aplicación es esta aplicación que tienen que hacer así ya esto es rápido esto ya lo han hecho seguro a mano punto festón y les he mandado a los ojos lo pintan o si no le ponen le ponen polar o Dakota o paño lenci y ya está y le ponen todo esto es paño lenci o Dakota paño 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 lenci o lo pintan también si quieren y acá está bordadito también o si no le ponen un pañito lenci como ustedes quieran listo la bolsa les dije que cortaran tres piezas de 20 por 28 tres piezas y luego viene la asa de colgador ya lo he cortado yo mire tres piezas ya lo he cortado y lo he cosido ya prácticamente ya está cosido el estampado va al medio ya va al medio así nos va a quedar primero unimos luego cosemos a lo largo ya unimos ya esto ya lo he cosido pues tiene que quedar esta forma y que voy a hacer acá en esta parte de aquí lo voy a recoger lo voy a recoger y lo voy a colocar a la asa del colgador esta cita es ya les he mandado el molde les he mandado el molde entonces esto es el molde sacan dos piezas y un térmico y le ponen miren como yo lo he cosido y le ponen una cita para que jale ya una cita por dentro así tienen que coser miren está cosido ahorita ya está cosido así tienen que coser las dos piezas la cinta y el terri ya y luego ya volteamos volteamos ya va a estar ahí miren su su colgador listo ya está para para colgar nada más ya nuestra portabolsas y listo listo así entonces que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora vamos a recoger todo esto vamos a recoger y lo vamos a colocar aquí aquí vamos a colocar primero vamos a colocar así de esta forma lo vamos a invanar de esta forma y cosemos y luego esta parte le vamos a dar una entradita de esta forma una entradita así que quede de esta forma una entradita así miren una entradita para que no quede nada de listo y cosemos todo eso debe quedar hasta acá el recogido va en todo el contorno de abajo listo acuérdense que esto va para atrás al medio ustedes lo tienen que agarrar así de esta forma la costura que hemos cosido va al medio esto es una costura porque hemos unido primero a lo ancho y luego a lo largo ya hemos cosido entonces agarro y esta línea va al medio lo recojo lo recojo y otra forma de hacerlo podemos hacer así así de esta forma ahí recogido pues ya no ya justo a lo ancho de esto y lo cosemos a máquina lo cosemos así a máquina dejando esta parte de acá no vamos a agarrar esta parte lo recogemos una vez que hemos recogido volteamos y recién ahí le damos una vueltita para dentro así y ya nos va a quedar de esta forma listo una vez que ya está todo esto ya que vamos a hacer abajo abajo aquí le vamos a dar un doblez y le vamos a poner un encaje un encaje y luego a unos cuatro dedos o tres dedos tres dedos tres dedos tres dedos hacia arriba le vamos a colocar el elástico por todo el contorno ¿para qué? para que también nos quede de esta forma así no? y podamos agarrar y meter nuestras bolsitas que no tenemos donde colocar a veces y listo yo estoy haciendo este proyecto con tela que he tenido por acá por allá o sea con lo que hay con lo que hay ya entonces luego aquí le voy a colocar miren y aquí va a ir al final la carita de la galletita y esto va a ir así así va a quedar al final recogidito acá ¿se dan cuenta? entonces señoras y con eso ya tenemos acabando eso lo voy a acabar ahorita este voy a ver voy a avanzar un poquito más y ya practiquen de mañana ya les muestro acabadito y ustedes avancen pero mañana también les voy a mostrar como me está quedando y mañana también hacemos ya otro proyecto les voy a mandar en pedidos de mañana todo ya para hacer estamos ya al tope ahorita vamos a entrar ya a hacer las prácticas así que avancen por favor una semana más y entramos a hacer las prácticas ya del último módulo y con eso acabamos señores no hemos avanzado mucho pero eso depende de ustedes porque ustedes no están avanzando están muy retrasadas entonces y ya yo trabajo con el tiempo también ya entonces por eso les voy a dar todos los proyectos rapidísimos y luego va a venir otro proyecto mañana les doy y con eso creo que ya estamos acabando y entramos a la práctica vamos a ver si ustedes avanzan los proyectos listos señores ahí nos quedamos cuídense hasta mañana